Y yo te edito de un amor aquí más Y tú no reconoces ni lo que es amar Y yo, y me puse dispuesta a tus pies Ni tan solo con desprecio más pagado, pero ahora Y si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida andaba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer